La relación comercial entre la India y Guatemala se incrementó en los últimos 10 años y solo el año pasado el comercio entre las naciones alcanzó un cuarto del millardo, dijo a Prensa Libre el secretario para el hemisferio occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, Dinkar Kular, quien realizó una visita oficial al país para formalizar la relación de ambas naciones en temas de inversión y cooperación. Guatemala y la India han firmado un acuerdo para el establecimiento de consultas entre cancillerías. Se trata de un mecanismo para sostener consultas regulares a nivel viceministerial y para discutir una amplia variedad de asuntos de interés mutuo. Ese fue el motivo de mi visita, explicó el funcionario. Kular resaltó que la India ha exportado a Guatemala hilos, telas, ha suministrado maquinaria para ingenios de azúcar, turbinas para hidroeléctricas, también productos agroquímicos y farmacéuticos. Además, en los últimos siete años, delegaciones comerciales de la India han visitado Guatemala. Veo más potencial para inversiones indias en Guatemala, destacó el funcionario. El programa de cooperación técnica y económica de la India capacitó a dos mujeres guatemaltecas que no hablan ni español ni inglés para ensamblar y darle mantenimiento a paneles solares. Las mujeres ahora entrenan en Guatemala a otras féminas. Actualmente la India está finalizando los detalles para suministrar sistemas de señalización de tránsito operados con energía solar en la ciudad de Guatemala. El turismo puede jugar un papel importante para dar a conocer las culturas. Grupos de turistas indios visitan la región latinoamericana y por ende Guatemala. Por último, el funcionario destacó que la industria cinematográfica india podría utilizar algunos escenarios del país para rodar algunas películas. Colombia. México.